Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán Soy el muerto Que escribe el muerto Que no vuelve el peor Que no vuelve el peor Poeta enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existe No tengo patria No tengo patria Ni religión Ni dioses Que harán con mis tambores De locura ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? 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 Bienvenidos Bienvenida ASA A ese nuevo concierto de Clemence Lunís que sigue cantando Poemas de Miguel Oscar Menaza Acompañada por el guitarrista y cantante ¿Qué parrios? Y vamos a ver aquí Hola Norma Un abrazo grande Miguel Oscar Menaza ¿Qué tal? Hola a todas todos Seguimos, seguimos Vamos a cantar una canción que se titula Menos uno Voy a poner aquí Hola Jazz, ¿qué tal? María Angustia, ¿qué tal? Bienvenida Menos uno Menos uno Un poema de Miguel Oscar Menaza a su padre Quanto morías Vivía encadenado y casi muero y casi muero contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía busque entre las estrellas busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busque entre las estrellas de la luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte En medio de tus cavilaciones Comandante alto y fragante alto y fragante alto y fragante alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breves relatos De tu infancia, busque entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, busque entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, y todo era luz. Ser extranjero como vas, sin padre como vas, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. Ser extranjero como vas, sin padre como vas, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. Ser extranjero como vas. Ser extranjero como vas, sin padre como vas. Al cumplir ochenta años Un poema de Miguel Oscar Menaça Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué setenta libros Pinté más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después se fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque mero eran las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal De la gente De la gente De la gente Vamos a la una Vamos a seguir con una canción Que se titula Nací Feroz Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Máquina de occidente Máquina de occidente Máquina de occidente Si Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve el límite, exploté también de encontrar mi vida. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, sirve. Nací feroz, atómico, sirve. Nací feroz, atómico, sirve. Aire a luz, astro de los encuentros. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, sirve. 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 shortquistines, atómico, sirve. Horaz, atómico, sirve. Nací feroz, atómico, sirve. Nací feroz, atómico, e guío. latitude ataúbico, sirve. Sólveza un filtro ahí. Ne BOYOZ AMENI kijbear himself out. Nací feroz, atómico, sirve. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde esplendida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. El vértigo de luz, el hombre un perfume y una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último va. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último va. L Maine La, 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 la. La, 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 la. El último va. La, 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 la. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, hola Nancy, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, bien, arropada, abrigada, ahora vamos a hacer una canción que se titula Confieso. A la hora, a la hora, está linda, Suntana, está linda, un hombre solitario no es un hombre. Hola Laura, ¿qué vas a dibujar?, ¿qué vas a dibujar?, ¿qué vas a dibujar?, hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasadizos, negruras y buces. Confieso estar, confieso estar viviendo en plenitud, cuando entre chocó aromas y berretientes, y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces, y no puedo, albergo en mi ser, temores, de soledad, de pequeños amores falsos. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasadizos, negruras y luces. Vuelo empecinadamente por grandes cielos, repto empecinadamente por las alcantarías, alcanza, alcanzo de mi saber lo más puro y no basta, amo claramente mi ser entre montañas, atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto, soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron, grandes pasadizos, negruras y luces. Un abrazo. Esta se llama Confieso. Confieso. Está linda, ¿no? Hola, Óscar. Un abrazo. Ahora, Equepa, vamos a hacer una canción que hace mucho que no cantamos, que se llama Ajada Cruz. Te va a doler el cuello, ¿eh? Aquí, aquí. Yo la pongo aquí en el cinco casi. Ok. Adelante. Todo de pie. Ajada Cruz. Ajada Cruz. Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia, rubicundado. En el propio centro de la célula, fiera descarrilada, definitivamente de un humanismo. Ajada Cruz. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajada Cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajada Cruz. Ajada Cruz. Ajada Cruz. Cuanto desconfío, rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Bajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Bajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir A vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo de contar Me sumerjo Descarrinando Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Bajada cruz Bajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Descarrinando Descarrinando Bajada cruz Bajada cruz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bajada cruz 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 El ruido me separaba de otro ruido, una cadena me ataba a otra cadena, y a hombres como yo. Libertad, 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 nadie se movía. Libertad, 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 paz y amor nos dijeron, y estalló la guerra. Esclavos exiliados, mutilados, muertos, desaparecidos, así fuimos teniendo los nombres del dolor y de la rabia. Así por el único camino para sobrevivir fuimos poetas. Libertad, 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 y fuimos poetas. Libertad, 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 y fuimos poetas. Libertad, libertad, libertad. Y fuimos poetas. Muy bien. Después nací a la libertad. Seguimos. Vamos a hacer... Yo no canto por cantar. Yo no canto por cantar. Aquí vamos a ver cuatro. Y por qué... Para enamorarla. Para enamorarla. Pero cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. Yo no canto por cantar. Canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. Porque el canto por cantar. Porque el canto la enloquece. Y se enciende su mirada. Y yo para conformarla. Ahora rompo la guitarra. Ahora rompo la guitarra. Y cuando intento besarla. Ella se pone a llorar. Como una niña pequeña. Reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte. Y llora con más pasión. Porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta. Y ahí es cuando con ternura. Deja de llorar. Se acerca. Me abraza y besa mis labios. Con mucha delicadeza. Y me pide tiernamente. Que le cante esa canción. Que le cantaba su madre. Para dormirla la noche. Levantarla la mañana. Y al almuerzo le cantaba. Siempre con el mismo amor. Siempre muy enamorada. Le lavaba las camisas. Las faldas. Y hasta las bragas. Luego se tranquilizaba. Porque ha llegado el momento. Todo nuestro diario gozada. Ella acariciaba. Ella acariciaba y peinaba. Mis cabellos un largo rato. Y yo me quedaba quieta. No me movía. No me movía ni bostezaba. Le entregaba mi larga cabellera. Para que ella gozara. Para que ella gozara. Yo no canto por cantar. Canto para enamorarla. Canto para enamorarla. Y cuando está enamorada. Yo no dejo de cantar. Yo no dejo de cantar. Yo no canto por cantar. Canto para enamorarla. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Podemos seguir, ¿verdad? Todavía podemos seguir. Un abrazo. ¿Qué tal, Rui? Muy buenas, Rui. ¿Qué tal, Jazz? Ahora vamos a hacer una canción muy bonita, bonita, que se llama Al sur de Europa. En las tres, Kepa. En las tres. Vamos a empezar a desnudarnos. Al sur de Europa para todos vosotros. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy a una altura normal. Soy feliz, soy feliz. Hoy, ni enamorarse, perdir la mente, ni quedarse solo. Hoy, teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo. En la calle una noche de invierno. Seguramente le faría todo como esta. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid. Plaza España. Plaza España. En la calle. Mirando los altos edificios, las altas nubes, inalcanzable. Si me siento feliz de vivir en la tierra, sentado, se entiende, en una silla pequeña. En el patio de mi casa, en Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, templar una guitarra, pero no tengo niñas. Ni guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi cita, en medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo. Como si mi cita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente. En este país, en este país, en este país, en este país. En este país, 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 en este país. En este país, 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 en este país. todos los sábados, entonces, algo tiene que estar progresando. Vamos con En el intento, en el intento, en el intento. Vamos a ver. Esa es la canción que vamos a grabar en breve en el estudio para el próximo disco. Gracias, Rui. Un beso grande. Seguimos en el intento. Muy bien, Charles. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice cariciar. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. Caminé como un poseidor, todos los caminos. Sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño. Porque todo era para una sonrisa. Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces se reías y contabas para mi bien. Besos enormes que te daba mientras dormías. Caricias embriagadas, torpes, sudor insondable. Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante. Alguien que hoy no llegaría, nunca sitio alguno. Un amante sin cuentas. Un collar invisible. Un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. ¡Abrí el corazón del tiempo y lo hice cariciar! La mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. Mi pequeña agonía. En el intento. Bueno, voy a bailar. Ahora viene el momento del baile. Gracias Miguel Oscar Menaza. Sí. Seguimos aprendiendo. Salta, corre, brincando hacia el amor. Vamos a poner en el uno. Es que traste queda un poco... Sí, sí, pero... Lo podemos decir en el trastero. Se llama traste. 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 Aquí el público de aquí se levanta. en el uno. Y que los Boqueros... ¡Migueros, que al menos el dice que están acompañando muy bien! ¡Gracias! ¡Sí! que les invitamos. Caído, agítate con dulzura extrema, aún ya deja que el tiempo se persigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo. Sin fe, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego, y así sabiéndolo hace dormir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo. Sin fe, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se preciere moverse, y así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, siempre, ¡ay, ay, ay, ay! Todos los días, algunas noches, siempre, 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 ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todos juntos! Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es! Muy bien, muchas gracias. Aquí hemos perdido calorías, hemos perdido calorías. Muy bien. Un abrazo, Silvi, ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa? Bueno, ahora vamos a cambiar de... Vamos a hacer esa canción que le gusta mucho a Norma, pero ya no es para bailar, Norma, así que... No, bueno. Así que... No bailaré. Ahora. Ahora. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. B.H. Lorenz Ahora. Cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora. Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla. Arrebatada, una vida envuelta en delirios de juventud. Entre vidas, futuras apasionadas, ilusiones enamoras. Enamorada, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya no me quede para rememorar. Y cuando ya no me quede para rememorar. Y cuando ya no me quede para rememorar. Ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, al viento. Al viento, al viento. Al viento, al viento. En la dos. ¿Está bien puesta? Sin romper. ¿Está bien puesta? ¿Vale bucear? ¿Vale bucear? ¿Cuándo ya no queda otro camino? ¿Vale bucear? ¿Aunque poco de a poco ir diciendo? ¿Vale bucear? Una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que nos recuerden la palabra Membrando Llenos de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo Y por una artimanía Del destino Me veía caer Me veía caer A veces Iba cayendo Como la nieve Lentamente Más que caer El verdadero juego Era volar Era volar A veces Volar Era caerse Violentamente Contra la nada Contra la tierra Contra un angel Mi Buena ¿Vale? 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 ya condenada a morir, atravesaba el alma, fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violenta miseria la soledad, el hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera libertad, inútil libertad y morría una vez más este vacío y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían que estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio alguna tarde morirá alguna tarde morirá mi amor yo los miraba en tu tecido envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie nadie había visto y se gritaban unos a otros la libertad la libertad vivía en él la libertad ha muerto la libertad la libertad vivía en él la libertad ha muerto no 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 Muy bien. Muchas gracias. Hacía mucho que no la cantábamos. Hace muchísimo que no la cantábamos. Bueno, entonces... Bueno, voy a hacer un ejercicio. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos. La noche se llenando de tristeza. Una silenciosa tristeza, moribundad. Pocre piedra, asisado de grado, con insospechada precisión. La historia de tus cuerpos. Pendeble mariposa de color, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta. Playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte. Donde el viento no volverá a pasar. Canto viene conocido, tu cuerpo sin pan abierto. En grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Una carne de enloquecer, de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo, en los abrazos. Un besos donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. Un breve filón de su vuelo. Un breve filón deságuidos de libertad. Tu cuerpo, en los abrazos. 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 gracias. Bueno, seguimos. Vamos a terminar con la canción que nos lleva título. A ver si se la ponemos esta noche. A ver si a alguien se le ocurre ponerle un título. Es un poema, claro, es un poema, es una canción. Es la canción de cierre del concierto de hoy. Seguimos, por supuesto, el sábado que viene. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. La enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una, una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural. La vida, luces, hombres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo volarse, sin alas, sin alas, sin alas. Navegar por los mares, sin alas. Navegar por los mares, sin el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Ante el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Ante el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Bueno, un besito a todos. Bueno, un besito a todos. Muchas gracias por estar aquí escuchando esas maravillosas canciones, con esos poemas y esos versos. El trabajo es un don. Así que sigamos aprendiendo, sigamos transformándonos, que así podamos quizás tener algo de felicidad. Bueno, un beso a todos y hasta el sábado que viene. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.